Esto para eso, ¿está bien? Cada pieza a veces hace un trabajo diferente. ¿Y de cuánto estaríamos hablando? Este lado y este lado. Este proyecto entero aquí yo lo doy 140 mil dólares. Viquidad de maquinaria, no estoy vendiendo negocios. Ni inventario tampoco. Esa es otra cosa que lo podemos manejar en el inventario de materia prima. Estamos hablando de las fábricas completas de Snack. Exacto. ¿Usted sabe los nombres de la maquinaria o no? Claro. Este es el Snack, ese es el Agro. Y allá son los País. Ok. Ese es para manejar los plátanos, las yucas, ese es el Agro. ¿Se entiende? Esa es de igual manera que los... Esos son los fritos, rebanas y frías también, ¿no? Sí, sí, sí. Eso hace todo. Eso es lo que nos pide. ¿Sabe después la mata? Sí, yo pensé que la se iba. Esto, miren. Eso tiene su rebanadora, pues sí mismo, amigo. Una demanda tan grande que yo tuve, que yo tuve que mandar seguro. Adicional. Para ponerle dos rebanadoras. Esa, ahí. Aquella, verá, ya la pecesita, aquella que está allá arriba. Ay, ay, ay. Esa es una rebanadora que se coloca de aquel lado. Entonces trabajan las dos. Ese es el freidor. Eso tiene una cosa ahí. Que le va haciendo así, le va haciendo así y lo lleva allá. Aquí, eso tiene un sermón. Como un gosano. Como un gosano. Sí, pero aquí tiene... Eso te recoge el producto que te tiene el gosano. Y esa bandeja te la tira aquí. Y esta se encarga de mandar la por acá. Eso ya aquí hay gente, infecciones, infectores. Que el producto vaya líquido. Y cae aquí abajo. Esto tiene su sistema. Velo ahí, ve acá. Por ahí anda todo, bandeja y todo. Que lo pueden armar como está aquel día. Pero yo lo estaba usando manual ya aquí, ve. Ahí había un coso que está por ahí. Donde aparece el producto. Y ya de ahí se tira la torta. De la empacadora que te lo tira ahorita abajo. Eso es ese lado. ¿Aquel lado no tengo que decirlo? ¿Por qué? Hay que armar un ensamblado nuevo. De igual manera este es el freidor. Este es para los productos de zinc. Para esas cosas que están allá abajo. Y eso tú lo colocas aquí. El producto. Ahí. Tiene un coso que lo va... El freidor lo va moviendo allá. Que lo tira a esa estera. Que lo sube. Allá donde está el rolo que da vuelta. Que lo sazona. Ya de ahí te cae lo mismo en el envase. En donde lo tienen aquí la empacadora. Y ya para salir para la calle. Ya está listo. Con el horario ahí va. Pero eso que estuvo así es sucio. ¿Y esta que está aquí? ¿Y esta que se encaja? Esa es el sazonador. ¿Qué te estás diciendo? El producto de aquí te cae aquí. Ahí te todo sube. Y de esa toiva te lo sube. Y te lo tira aquí. Porque esto se mete aquí. Eso va metido ahí. Entonces cae ya automáticamente aquí. Ese es el sazonador. Entonces te maneja esa zona arriba. Y lo grabura después del producto que te haces. Ya esto es un rolo que da vuelta. Pero ya te lo trae sazonado aquí. Ya aquí tú lo coges. En la funda como siempre lo coges. Y se pone aquí en la tova. Y ahí se encarga de hacer el producto de vida. De salirse. Un tubo completamente. Sí, sí. Es un puente de empate. De esto yo tengo mucha materia prima. Mucho.